La Semana Mayor es un espacio de reflexión, recogimiento y sobre todo consagración para este experimentado, besado y polifacético artista santandereano que obtiene todo su ingenio y creatividad de su fe y devoción en la Madre de Dios. Por eso sus innumerables retablos elaborados mediante la técnica del colás del rostro divino de la Virgen María con una imagen digna de contemplar por sus finos y angelicales rasgos. Para mí la Madre de Dios lo es todo, realmente añoro no haber podido este año a San Labriano porque la Virgen Dolorosa lleva 50 años vestida por mí, me lo dio Calo Julio Castellano y Doña Paula Echaín. Los nazarenos para mí son como hermanos y el nazareno mismo es mi más grande trabajo que yo haya tenido en la vida, es trabajo en Muranos, es una reliquia, tiene un valor sentimental, espiritual y con la calidad humana de mi religiosidad. Respetando todos los creyos del universo, Dios es uno solo como lo es la vida y la mujer la Madre de Dios. Y es que gracias al amor y a la fe que le profesa la Santísima Virgen, Alfredo Rueda ha conseguido una inspiración que le han permitido alcanzar logros muy importantes para la región y el país por sus fastuosos diseños y decorados que han lucido muchas de las mujeres más hermosas de Santander, Colombia y del mundo en su dilatada y brillante trayectoria. Yo tenía 8 años cuando fui alimentado en el colegio de la Salle por la monja de Sevilla y ahí comenzó lo mío, a través de los años se me abrieron puertas con Juan Gosaín, Gloria Valencia, al concurso Miss Universo, Miss Colombia y en técnica de colar siempre la he trabajado. Créame que lo siento como algo muy mío, como marca singular que me ha traído buena vibra, buena energía a través de Filipinas, en Japón, hay trabajos míos. Con más de medio siglo de carrera artística, Alfredo Rueda mantiene intacto su arraigo y vocación religiosas que lo convierten en un digno representante del talento santandereano basado en la creatividad y en la inspiración divina.